Buen día, el día de hoy vamos a trabajar nuevamente con Excel 2016, el ejercicio práctico número 4. Para ello vamos a abrir nuestro archivo, el cual dejaré adjunto dentro de la descripción del video. Y vamos a trabajar con Excel 2016. Aquí tenemos nuestro archivo, el cual está con las características previas a lo que vamos a utilizar. Y vamos a ir tratando todos los puntos en el ejercicio práctico. Yo los estaré leyendo, también dejaré la hoja del ejercicio práctico en la descripción para que ustedes puedan descargarlo e imprimirlo. El punto número 1 es abrir este archivo que tenemos ya en la pantalla. El punto número 2 es, en una columna rotulada como fecha de último pago, al final de la tabla de la hoja control. Es decir, ya estamos aquí en la hoja control. Y le vamos a poner fecha de último pago. Fecha de último pago. Y le vamos a dar Enter. Enter, tiene que adoptar el mismo formato. Para ello vamos a la cinta Inicio, sección Portapapeles. En la herramienta que se llama Copiar Formatos, le damos clic. Si se dan cuenta, aparece como un margen alrededor del total de cuotas. Es decir, estamos copiando el formato, no el contenido. Aparece la cruz blanca con una brocha. Le doy clic encima de fecha de último pago. Para que adopte el mismo formato, tanto el fondo como el tipo de letra y todo lo que son los márgenes. Continuando dice, calcular dicha fecha teniendo en cuenta la fecha de compra. Es decir, la fecha de compra, esta, que tenemos de este lado. Y el número de cuotas. Es decir, este lado, número de cuotas. Tenemos que tener estos dos datos. Que son cuotas mensuales. Es decir, aquí son dos, tres, etc. Establecidos para cada crédito. Se debe mantener formato para las celdas de la tabla. Bueno, entonces vamos a seleccionar. Y para esto, para calcular cuándo es la fecha de último pago. Si empieza a partir del, por ejemplo, vamos a ver aquí en la cinta Inición, sección Número. En la opción de Personalizar, vamos a poner fecha larga. Ahora, si empieza el domingo 25 de junio, lógicamente, si son dos mensualidades, que son los números de cuotas, 25 de junio, julio y el 25 de agosto, tendría que ser la fecha de último pago. Bueno, ¿cómo lo vamos a realizar? Hay una función que se llama fecha.mes. Entonces ponemos igual, fecha.mes. Aquí la tenemos. Dice, devuelve el número de serie de la fecha, que es el número indicado de meses antes o después de la fecha inicial. Entonces, selecciono fecha mes. Ponemos la fecha inicial, nos está solicitando la función. Lógicamente es la fecha de compra. Y ahora le vamos a poner coma. ¿Cuántos meses se va a tardar en pagar? Es decir, si tengo dos cuotas, son dos meses, lo selecciono, cierro mi paréntesis y le doy Enter. De esta manera, me marca todos los días. Bueno, ya más adelante explicaré esta parte. Para poder tener la fecha de último pago correcta, vamos a la cinta Inicio. Si se dan cuenta, en la sección Número, el formato a esa celda es General. Nosotros vamos a desplegar la lista para colocarlo en fecha corta. Le doy clic en fecha corta y ya está. 25.08.2016, es decir, ahora pongo fecha larga. Viernes, 25.08.2016, también le coloco aquí fecha larga. Y domingo, 25.08.2016, julio y agosto. Entonces estamos correctos en las fechas. Entonces quito las fechas y ahí están. Y para no estar repitiendo la fórmula en cada una de las celdas, simplemente selecciono donde ya se encuentra la fórmula de fecha mes. Me voy al controlador de relleno en la parte inferior derecha de la celda y cuando cambie el cursor a la cruz negra, le doy doble clic y automáticamente calcula todas las fechas de último pago para cada uno de nuestros clientes. Y de esa manera tenemos el punto número 1 realizado. El 2, perdón. Vamos al punto número 3. Dice, en la hoja nombrada como viáticos. Vámonos a viáticos. Voy a hacer un poco más grande los datos. Se lleva un control de los gastos generados por dicho concepto. Es decir, todos los gastos por viáticos. Por cada una de las personas que aparecen aquí. Por Juan, María, etc. Vamos a ver. Para realizar los cálculos correspondientes, pueden modificar la planilla conveniencia agregando columnas o realizando cálculos intermedios. Entonces, vamos a agregar en base a la fecha de salida y hora de salida y fecha de llegada y hora de llegada, tenemos que calcular el total de horas y el importe. Para ello, vamos a unificar fecha de salida y hora de salida con qué fin. Para que en una sola celda tengamos desde qué fecha y en qué hora sale y después tengamos la fecha de llegada desde qué fecha va a llegar y la hora de llegada. Insertamos una columna que se va a llamar fecha y hora de salida. ¿Listo? Y voy a insertar otra columna que se va a llamar fecha y hora de llegada. ¿Listo? Antes de poder hacer las fórmulas o funciones correspondientes a estas dos columnas, cabe mencionar que en esta parte, si se dan cuenta, en fecha de salida tiene el formato fecha como está en la sección número. Sinta de inicio, sección número y aquí en esta parte de formato de número tiene fecha. Pero, lo que es esta parte de hora de salida hace falta el formato de hora. Bueno, entonces, como les comentaba, la hora de salida debe tener formato de hora. Para ello, ¿cómo le vamos a realizar? A todas las horas le vamos a poner 2.00 a todas las horas. ¿Para qué? para que nos permita trabajar adecuadamente con toda la información entre fecha y hora y nos dé las horas específicas que va a ir al momento de sumar las horas desde que iniciamos hasta que terminamos. es decir, nos dé el total de horas. Voy a pausar tantito el video para este para yo llenar con 2.00 y continuamos. Bueno, aquí ya tenemos entonces nuestro formato de fecha de hora, de fecha y de hora. entonces vamos a generar nuestra primera fórmula o nuestra primera función para poder calcular la fecha y hora de salida. Para ello vamos a utilizar lo que son la función texto y concatenar es decir, igual a texto igual a texto selecciono me pide el valor que voy a evaluar primero que es la fecha de salida la selecciono le pongo coma y le doy el formato ¿cuál es el formato? pues el formato de fecha que tenemos día diagonal mes diagonal y año en algunos casos si su teclado o su computadora está configurada con el idioma inglés en vez de día mes y año es day month and year es decir va a tener igual las des y las m porque coinciden pero año es y y es decir de esta manera sería y y en dado caso de que no coincidiera en este caso como lo tengo configurado al español es año y de esta manera termino de configurar lo que es la fecha de salida y ahora falta digo la fecha de salida y ahora falta la hora ¿cómo le hago? concateno le hago comillas tener un espacio en blanco con el tabulador comillas y concateno el unsperson es precisamente para concatenar es decir unir dos textos voy a unir la fecha y voy a unir la hora en un solo en una sola celda que se llama fecha y hora de salida vuelvo a ocupar texto selecciono fecha de llegada perdón hora de salida coma y le pongo el formato que es comillas en el formato es de hora no es de fecha entonces es hora minutos segundos vale entonces le ponemos hora dos puntos minutos dos puntos segundos espacio aquí es importante am am diagonal pm cierro las comillas y cierro lo que es el paréntesis para que nos va a ayudar am y pm pues precisamente porque esta marcado desde las 0 horas hasta las 24 horas todas las horas desde la 1 de la mañana hasta el medio día es am después del medio día es pm y en este caso que tenemos 15 y 17 horas pues va a permitir automáticamente calcular las horas si es de mañana o de tarde le doy enter y si se dan cuenta ya tenemos en esta parte la fecha de salida junto con la hora es decir te dice 3 pm y aquí aunque te dice que las 15 horas aquí te dice 3 pm automáticamente le doy doble clic en el controlador de relleno que ya conocemos calcula para todos los clientes para todas las personas para todas las celdas y hacemos el mismo procedimiento para fecha y hora de salida esto es igual a texto selecciono la fecha de salida perdón fecha de llegada selecciono coma hablo comillas el formato de fecha es día diagonal mes diagonal año cierro comillas cierro paréntesis concateno con el ansperson genero un espacio en blanco y vuelvo a concatenar para unir un nuevo texto pongo la función texto y me pide mi valor de la hora de llegada lo selecciono coma abro comillas el formato de hora que es es hora dos puntos minutos dos puntos y segundos cierro ah no perdón dejo espacio am diagonal pm ahora si cierro comillas cierro paréntesis y le doy enter y de esta manera yo tengo la fecha que es las 5 pm aunque tenga aquí las 17 horas aquí dice 5 pm me voy a mi controlador de relleno y prácticamente genero el cálculo para todas las fechas voy a seleccionar todos mis datos que he generado y les voy a poner un borde simple para que se vea claramente a quien pertenece cada dato bueno y de esa manera este ahora vamos a calcular el en el punto número 5 basándose en los datos registrados en dicha tabla calcular las horas totales de viáticos realizados por cada empleado es decir en total de horas nos saltamos el punto número 4 porque ahorita nada más simplemente es poner un dato lo que nos importa ahorita es como se calcula el total de horas entonces esto es igual a entero para que nos den decimales porque no nos necesitamos el primer abrimos paréntesis selecciona la fecha de llegada menos la fecha de salida cierre paréntesis por 24 horas no importa esto nos va a ayudar a calcular sobre la fecha que calcule sobre 24 horas no importando el día cada 24 horas va a sumar cada 24 horas va a sumar si tarda un día son 24 horas si tarda 2 días 48 y así si van 48 perdón le doy enter y entonces si se dan cuenta desde las 15 horas de salida hasta las 17 horas de llegada del otro día hasta las 3 de la tarde de la fecha de llegada son 22 horas más las 2 horas restantes son 26 24 más los 26 y así con cada uno le doy doble clic y tenemos las horas correspondientes a cada uno de nuestros viáticos control de viáticos de cada una de las personas bueno ese era el punto número 5 el punto número 4 dice ingresar en la celda jota 1 el valor del viático por hora efectuado siendo el mismo de 20 pesos aplicar a dicha celda formato monedal con símbolo de pesos y con dos decimales entonces nos colocamos en jota 1 colocamos 20 y ahí está 20 tenemos 20 vamos a colocar el signo de pesos y dos decimales donde hacíamos eso en la cinta de inicio sección número colocamos el cursor en esta parte para ver más formatos de número esperamos a que aparezca aparezca la ventana emergente y vamos a seleccionar entonces nos dice moneda automáticamente aquí está el símbolo de pesos y nos pide 12 decimales en esta parte dice posición decimales 2 símbolo ya está el de pesos y ahí está le doy a aceptar y prácticamente ya nos da en el punto número 4 lo que nos está solicitando vámonos al punto número 6 calcular en la columna importe es decir en esta columna importe tomando en cuenta la cantidad de horas obtenidas es decir la cantidad de horas aquí la tenemos que la acabamos de calcular y el precio por hora establecido que son los 20 pesos es decir tenemos que hacer la multiplicación de total de horas por los 20 pesos como lo hacemos esto es igual al total de horas por los 20 pesos y le damos enter son 520 y le damos en esta parte tenemos que tener mucho cuidado porque si le damos doble clic con el controlador de relleno nos va a marcar cantidades que no corresponden aunque parece que está correcto no es así fíjense bien tenemos que multiplicar 26 por 20 le doy f2 y está correcto en el segundo valor le doy f2 y el 137 por en blanco pues te da 0 aquí le doy f2 intenta multiplicar 102 por la celda que dice fecha y hora de salida por esa razón te marca un error y así sucesivamente con cada una de las celdas nos está marcando que está multiplicando no por 20 sino por otro valor como lo pueden observar se va recorriendo como corregimos eso nos vamos al importe de la primera de Juan Sellanes que estamos en esta celda donde está correcto sabemos que está correcto le damos f2 y vamos a seleccionar j1 en la barra de funciones y fórmulas y vamos a presionar la tecla f4 con f4 convertimos j1 en valor absoluto es decir mientras tengamos los signos de pesos en la columna que es j y en la fila que es 1 siempre siempre cuando copiemos el controlador de relleno nunca se va a mover esa referencia es decir los 20 pesos le doy enter selecciono mi valor le doy controlador de relleno y si se dan cuenta cambian los valores le doy f2 si se dan cuenta automáticamente copia los signos de pesos en la en la fórmula le doy enter le doy f2 y así con cada uno de los datos si se dan cuenta ya está con la referencia correcta es decir 26 por j1 498 por 20 512 por 20 y así con cada uno de los datos bueno continuamos con el punto número 7 al final de la tabla en una columna rotulada como código es decir después de importe vamos a colocar una que se llame código y tiene que conservar el mismo formato que importe copiamos el formato en la cinta inicio en la sección portapapeles con la herramienta copiar formato le doy click y selecciono código para que lo seleccione dice se debe mostrar un código identificatorio para los empleados el mismo se formará de la siguiente manera los dos primeros caracteres de apellido es decir se se es decir aquí le voy a decir se e más los dos primeros caracteres de la dependencia la dependencia es ventas entonces los primeros dos caracteres es la v y la e entonces le voy a decir así ve e y por último los dos últimos dígitos del número de cobro es decir el número de cobro está acá en los dos últimos es 0 y 1 entonces debe de decir aquí 0 y 1 esa sería la clave o el código para Juan Sellanes que es de ventas y tiene el número de cobre 11 0 entonces para para este punto número 7 vamos a utilizar tres funciones mayús izquierda la función izquierda y la función derecha mayús es decir igual a mayús aquí la tenemos convierte una cadena de textos en letras mayúsculas para que aparezcan siempre mayúsculas bueno es igual mayús para el doble clic me pide el texto el texto ¿cuál va a ser? pues primero vamos a utilizar izquierda izquierda que devuelve el número de número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto es decir de izquierda a derecha por ejemplo Sellanes de izquierda a derecha va a tomar si le decimos que tome un solo carácter va a tomar la S le decimos que tome 2 la S y la E y así si le decimos que tome el 3 la S la E y la L y así sucesivamente la cantidad de caracteres tomo izquierda y me pide el texto que voy a evaluar será el apellido que está en B4 coma y la cantidad de caracteres o el número de caracteres que le voy a ocupar que son 2 cierro el paréntesis y ahora le voy a concatenar con nuevamente la función izquierda selecciono el texto que es el departamento coma y cuantos caracteres voy a ocupar que son 2 de esta manera ya tengo la S y E de apellido y la V y la E de ventas cierro el paréntesis vuelvo a concatenar y ahora selecciono derecha que hace lo contrario de izquierda lógicamente es decir de derecha que está el número 1 0, 1 y 1 de derecha a izquierda dime cuantos caracteres quieres yo quiero 2 selecciono el texto primero coma quiero 2 caracteres de lo que son números de cobro cierro el paréntesis de derecha y cierro el paréntesis de mayúscula y le doy entes y aquí dice CB si se dan cuenta CB SE 0, 1 es correcto le doy el controlador de relleno y se forman todos los códigos para cada uno para cada una de las personas con las dos letras primeras de de apellido las dos primeras del de dependencia y las dos últimas del número de cobro entonces aquí sería BATE 0, 2 y aquí está miren BATE 0, 2 para este sería HIDI 0, 3 y aquí está HIDI 0, 3 y así hasta llegar al último que sería SOA 20 y aquí está SOA 20 y entonces queda resuelto el punto número 7 continuamos dice con el punto número 8 agregar una nueva hoja a este libro nombrada como cálculos entonces me voy a la parte inferior donde está viáticos hay un signo de más en Excel 2016 que es hoja nueva le doy click le doy doble click donde dice hoja 1 y le voy a poner cálculos que se llame cálculos cálculos doy enter y en ella copiar las columnas nombre apellido fecha de ingreso e importe de la hoja viáticos entonces copio nombre y apellidos de viáticos entonces vamos a seleccionar esta nombre y apellidos lo selecciono doy control c y le doy control v listo ya tenemos nombre y apellidos y también debemos de copiar fecha de ingreso e importe fecha de ingreso aquí la tenemos control c y copiamos acá control v y ahí está la fecha de ingreso y finalmente el importe cuando copiemos el importe se dan cuenta tiene una fórmula que hace referencia a celdas que se encuentran en la hoja viáticos entonces cuando yo copio control c y la paso a cálculos control v me marca errores me marca cero ¿por qué razón? porque estamos haciendo referencia a celdas no de viáticos sino de cálculos para ello cuando copiamos y pegamos aparece opciones de pegado en la parte inferior aquí donde estoy señalando donde está pegando la información le doy clic y dice pegar valores dicen formato de valores y origen no dice pegar valores la tercera opción formato de valores y origen le doy clic y si se dan cuenta respeta ya los datos que están dentro de importa que está 520 y el último es 880 lo corroboramos 520 y 880 y con eso tenemos resuelto el punto número 8 para el punto número 9 dice al final de los datos copiados es decir aquí en la en E1 en una columna rotulada como días de licencia días de licencia ahí está ya lo tenemos días de licencia días de licencia perdón extra extra ahí está se debe calcular los días de licencia adicionales que tienen para usufructuar los empleados para esto se debe tener en cuenta que por cada 4 años trabajados se genera un día adicional tomar como referencia para calcular los días de trabajo o días trabajados la fecha actual y la fecha de ingreso entonces ya tenemos los días de licencia extra tenemos que para calcularlos tenemos que insertar una nueva columna esa nueva columna se tendrá que decir este años trabajados años trabajados cuantos años trabajados llevan bueno tenemos que tomar la fecha de hoy más la fecha de ingreso es decir tendremos que sumar desde aquí desde fecha de ingreso hasta la fecha de hoy cuanto tiempo llevan trabajados para ello vamos a calcular de la siguiente manera vamos a ocupar dos funciones una que se llama año y otra que se llama hoy entonces esto es igual a la función año devuelve el año un número entero en el que en el rango de 1900 a 1999 seleccionamos año y ponemos hoy que va a devolver la fecha en la que estamos actualmente es decir dejamos el paréntesis en blanco y vamos a cerrar el paréntesis así como se encuentra estamos el año hoy nos va a devolver la fecha del día de hoy que tenemos el 18 de julio del 2017 vale y vamos a restarlo al año es decir año volvemos a poner año y la fecha de ingreso ¿cuál es la fecha de ingreso? aquí la tenemos que está en C2 cerramos el paréntesis y le damos enter en esta parte dice nos pone 19 pues lógicamente no tiene en inicio sección número tiene el formato moneda le ponemos general o le ponemos número como queramos da igual de preferencia le ponemos general si se dan cuenta para evitar los puntos o los decimales y entonces desde el 15 de enero febrero marzo abril mayo junio del 98 al día de hoy que estamos a 18 de julio del 2017 tiene 19 años trabajados le doy doble clic y ahí están los años que llevan trabajados entonces el punto nos decía que por cada 4 años se les va a dar un día de licencia extra es decir entonces si tiene 4 años tendrá un día más si tiene 8 años tendría 2 si tiene 12 años 3 si tiene 16 años 4 días y así sucesivamente ¿qué es lo que hacemos? esto es igual al total de años trabajados que son 19 entre 4 para ver cuántos días de licencia tenemos entonces dice 4.75 días y le damos enter le damos controlador de relleno y ahí ya tenemos todos los días entonces podemos seleccionar esta parte y podemos quitarle decimales y ahí ya sabremos cuántos días tienen días de licencia extra o en su defecto lo dejamos tal cual está y no hay ningún problema entonces ya tenemos tanto los años trabajados como los días extra de licencia que les corresponden según el punto número 9 el punto número 10 dice al final de la tabla en una columna rotulada como aportes es decir vamos a colocar aquí aportes se debe calcular el descuento que se debe realizar sobre el importe en base al porcentaje definido para los aportes personales del 6% y en otra columna rotulada como líquido es decir aquí vamos a tener líquido se debe calcular el valor líquido a percibir por cada empleado entonces si yo tengo el importe 520 le debo calcular el 6% esto es igual a 520 por 6% esa es la fórmula para poder calcular el aporte del 6% que son 31.20 doble clic en controlador de relleno ya se calcula y el líquido que significa es el importe total de viáticos menos el aporte que son del 6% es decir esto es igual al importe menos el 6% doy enter y son 488.80 para Juan sellanes le doy clic en el controlador de relleno que ya conocemos y ahí está calculado para cada uno de los de las personas que se encuentran en la pabla entonces dice aplicar el punto número 11 aplicar formato de celda numérica con dos posiciones decimales y separador de miles a las dos últimas columnas automáticamente ya está seleccionado en dado caso de que no lo tenga seleccionamos las dos primeras columnas nos vamos a inicio sección número desplegamos todo lo que es la ventana de formato de celda seleccionamos moneda en posición decimales colocamos dos y en símbolos de pesos ponemos en símbolo ponemos pesos y le vamos a aceptar y le damos doble clic en el controlador de relleno y automáticamente lo aplicará todas las columnas finalmente ya que tenemos vamos a guardar el libro actual con el nombre de cálculos en su memoria usb en un disco en sus documentos en su computadora para ahí vamos a la cinta de archivo guardar como y yo lo dejé en ejercicios 2 esa es la carpeta tengo una subcarpeta que se llama ejercicio práctico 4 le voy a cambiar el nombre a cálculos y le voy a dar como libro de excel cálculos le voy a dar guardar como ya lo tenía trabajado le voy a decir que sí y de esta manera en la barra de títulos ya encontramos cálculos y de esa manera hemos concluido con nuestra práctica número 4 bueno espero que sea de ayuda no se les olvide hacer sus comentarios o suscribirse al canal de igual manera también pueden revisar en los comentarios para poder descargar el pdf que tiene todos los puntos y el archivo para que ustedes puedan realizar este ejercicio práctico que tengan un buen día y nos vemos en la próxima gracias gracias